Bueno y por otro lado, las autoridades de la Dirección de Migración y Extranjería dieron a conocer las cifras de deportados correspondiente al 2016. El número de deportaciones aumentó en el año 2016 en 1.5%, con el 40% de compatriotas retornados desde Estados Unidos y un 60% desde México. En el 2016 el total de deportados tanto de México como de Estados Unidos fueron de 52.938. Aunque la Dirección de Migración y otras instituciones como el Ministerio de Justicia y Seguridad trabajan por los migrantes y refugiados, la niñez sigue siendo un sector vulnerable de los deportados durante el año 2016. Las cifras de menores de edad durante el año 2016 llegaron a 9.259, principalmente procedente de México. La Dirección de Migración y Extranjería cuenta con la Dirección de Atención al Migrante para la Atención Inmediata e Integral en los procesos de recepción de salvadoreños, adultos, niñez y adolescencia que son retornados vía aérea y terrestre.